Pues nada maníacos, aquí estáis viendo Se confirma Que los 3 capítulos de Final Fantasy VII Remake No llegarán nunca a Xbox Nunca O sea, te lo vuelvo a leer Julio Bueno, voy a volver a leerlo Sony Interactive Entertainment confirma que Final Fantasy VII Remake 7 Reveal Y el tercer juego todavía sin desvelar Serán exclusivos de consolas Playstation Y no llegarán a Xbox Y aquí por ejemplo dice De vez en cuando aparecen rumores que hablan de una posible llegada de Final Fantasy VII Remake Y sus dos posteriores entregas a consolas Xbox Pero a partir de ahora no podrán especularse con esa posibilidad Sony ha confirmado que la trilogía Remake de Final Fantasy VII Es exclusiva en consolas de Playstation Christian Stevenson Vicepresidente del departamento de proyectos externos De Sony Interactive Entertainment Ha concedido una entrevista a The Washington Post Por si quieres fuente fiable Con motivo del lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth La segunda entrega de la trilogía del Remake En ella ha confirmado que los 3 juegos serán exclusivos en consolas de Playstation Aunque cabe recordar que la primera entrega llegó a PC en su versión Final Fantasy VII Remake Que llegó a PC Que es la idea de Playstation de seguir llevando juegos a PC Pero de que salga fuera del PC a otras consolas eso no se va a ver La explicación de la exclusividad está en la primera Playstation Lo que he dicho yo antes Es que esto fue un bug insignia en Playstation 1 Dejar que ese bug insignia abandone la consola Playstation Pues Realmente no interesa Y Sony habrá invertido una cantidad inmensa de dinero Realmente Para mantenerla exclusiva Es un juego que fue el levantamiento de la Playstation 1 Si es que Final Fantasy VII Coño Maníacos Final Fantasy VII Es que es lo que hay Fue la exclusividad potente de la Play 1 Si la llevo Lo llevo tatuado por lo mismo Si se ve bien Si me echo Las 3 espadas míticas Final X Lo veis ¿no? Se ve Se apagó esto A ver Lo veis ¿no? Final Fantasy X 7 de Cloud Y el sable pistola de Squall Y luego ya pues se ve No sé si se ve el meteorito bien Se ve el meteorito Yo creo que si ¿no? Si lo puedo poner mejor desde aquí En fin Si Me la hice Me hice al final Porque quería hacerme de Final Fantasy Porque también en mi infancia También O sea todo Si es que la Playstation 1 Ha sido Una de las cunas de Playstation Ha sido Los 3 míticos Final Fantasy Sobre todo también en Playstation 2 El 10 Pero 7, 8 y 9 Y me falta del 9 Que me quiero hacer ya No sé si me haré el BB por aquí Mira aquí se ve mejor ya Que con el foco Me quiero hacer a BB Y me falta un La esencia del 9 también Estaba pensando BB o un Val negro ¿Recordáis los Val negros? El 1, 2 y 3 Cuando te ataquen en el carguero Estaban muy chulos Los magos negros más grandes Pues realmente Al final es eso Es la esencia De De Playstation 1 Y es normal que No lo dejen escapar Los de Sony Y aquí lo vemos La aplicación de la exclusividad Está en la primera Playstation En la entrevista Stevenson Habla de la exclusividad En consolas Playstation De estos 3 juegos De Square Enix Haciendo alusión A una relación Que trazaron Con desarrolladores externos En la generación De la primera Playstation Apoyándose en ellos Para encontrar un hueco En la industria nueva Para ellos Como reconocimiento Para esa época El ejecutivo Considera idónea La exclusividad De Final Fantasy VII Remake Revirt Y la tercera entrega Todavía por anunciar Es que es normal Esto fue Además fue el salto De la saga También Al 3D Fueron momentos Muy épicos En la época Con la Playstation 1 Y el Final Fantasy VII Que al final Había gente Que se compraba La Playstation 1 Por el Final Fantasy VII Fueron muchas cosas Ya no solamente El salto al 3D También el golpe Hacia Nintendo Recordad Que el Final 7 El original No podía entrar En un cartucho Los primeros Compas Dix Las primeras Cinemáticas O sea Fueron momentos Que se han vivido Solamente con Playstation Con la primera Y es normal Que no No dejen escapar La La saga O sea La franquicia Realmente Esto puede pasar También Si hacen un futuro Remake del VIII Porque se rumorea Final Fantasy VIII Remake Puede pasar también Que Que no llegue A Xbox Porque el VIII Es otro Bucky También dentro De Playstation 1 Al igual que el IX Es que esos 3 Final Fantasy Son pilares De Playstation Y dejarlos Escapar Fijaros Final Fantasy XVI Con estas cosas Ya Me extraña Incluso Que llegue El Final Fantasy XVI Con estas noticias Realmente En serio Estamos en directo Maníacos Y la verdad Ha sido la noticia Ahora mismo reciente Y la he compartido Con vosotros Estamos comentando Algo que a lo mejor No tiene relación Con lo que acabamos De ver Del evento de Xbox Pero realmente Es una noticia Que es verdaderamente Impactante Sobre todo Para los fans De Final Fantasy Y sobre todo Para también Los usuarios de Xbox Que al final Tiene relación con Xbox Que estaban esperando El remake En Xbox Y pues no va a llegar Así que Así que los que quieran Jugar a Final Fantasy VII Remake Pues tendrán que hacerse Con una Playstation 5 O esperar Que cada capítulo Llegue a PC Obviamente El El Integrate Salió el año pasado Llegó a PC Pero Estamos hablando De que Casi tres años Para llegar Al Al PC Entonces Para que llegue El Revit Tendréis que esperar Un tiempo Para que llegue A PC Y luego El tercer juego Que saldrá Posiblemente En 2027 2028 Para Playstation Será exclusivo En consola Playstation Y luego llegará A PC Al final El que quiera Jugar a la saga A este remake Tendrá que tener Una Playstation Si al final Si a ver Yo también Hay mucho remake Maximiliano Pero hay que decir Que hay remake Que se agradecen Yo con el Final Fantasy VII Estoy súper contento Uno de los mejores remake Que he jugado Todavía no puedo considerarlo El mejor remake Que se ha hecho Porque todavía No me lo he terminado Pero estoy disfrutando Muchísimo Muy buenas Javi ¿Cómo estamos? Esa bandera Pues el evento De Xbox Javi Muy flojo El evento De Xbox Flojísimo El peor evento Con diferencia En lo que llevamos De año El peor evento Javi Y fíjate La noticia Que acaba de salir Javi Y tú que eres Fan de Final Fantasy Y todos los que estén Aquí también La mayoría Soy fan de Final Fantasy O sea Ya de por sí El evento Ha sido flojo Porque ha sido flojísimo Si a eso le sumamos Esta noticia Y que encima Xbox Solo tiene un juego En todo el año O sea Solo tiene un juego En todo el año Hellblade 2 Para todo el año Se confirma encima Que Final Fantasy 7 Remake No va a llegar Los juegos de Xbox Llegando a otras plataformas Los first No sé Yo Yo creo que Mira la Xbox original Tuvo que arrancar Y le costó muchísimo Y acaba de llegar al mercado Pero Vamos La Xbox original Le pega una patada Enormemente A la generación Que está haciendo Xbox ahora La Xbox original La 360 ya Le dice Adiós muy buena Pero La original O sea Le mete 40.000 patadas A esta generación Y hablo de la original Que le costó A la Xbox original Luchar contra PlayStation 2 Que quedaba hostia Con todo el catálogo Que tenía Más con la GameCube Y demás O sea Tuvo que combatir al máximo Y aún así Se mantuvo No vendió tanto Pero se mantuvo Y tuvo Bastantes juegos muy buenos Pero Tío Esto Esta generación De Xbox Es que es la peor Con diferencia Esto es Vamos No saldrá Javi No saldrá en Xbox Confirmado por el Washington Post Y una entrevista también Del vicepresidente Del departamento De proyectos externos Javi O sea Confirmado por Sony De que no va a salir Fijaros una cosa Mira Es que siempre Siempre me pasa esto Cuando hablo De algún tema Y sobre todo Relacionado con algún juego O algo Aparece a lo mejor Alguna noticia O algo En referente a ello Y que estaba diciendo Yo en el evento Recordáis lo que estaba Diciendo yo en el evento Lo recordáis En el evento Estaba diciendo Cuando estaba el anuncio De Final Fantasy XIV Recordáis la parte Del evento Y si la veis para atrás Lo vais a ver Lo que comento En esa parte Está el tráiler Del Final Fantasy XIV Y he dicho así Literal Digo ¿Qué clase de exclusividad Tiene que tener Sony Con Final Fantasy XVII Que todavía no aparezca? ¿A que lo he dicho? Confirmarme en el chat Decir la verdad Lo he dicho He dicho ¿Qué clase De exclusividad Tiene Sony Con Square Que No se está viendo Todavía el Final Fantasy XVII Remake O sea Nada del XVI Ni nada para Xbox Lo he dicho O sea Lo he dicho A mitad del evento Que estaba de Xbox Y fijaros La noticia reciente Ahora mismo Que es que Remake del VII No va a llegar A Xbox Y mira que lo he dicho En el evento Digo Tiene que haber Un tipo de exclusividad O sea Otro tipo de exclusividad Que tiene Sony Porque lo he dicho Porque lo he dicho Justo cuando estaba El trailer del XIV Hostia Es que Es brutal Estaba Justo hablando De eso Digo Hostia Si es que El XIV Va a llegar El XIV Después de años Ya En Playstation Y Que clase de exclusividad Tendrá Sony con Square Y luego sale Esta noticia Exactamente Es que Yo tampoco creo Que el rumoreado Remake del IX Tampoco salga En Xbox Porque al final Son buques Insignia Y según Y según dice El señor Vicepresidente Del departamento De proyectos Dice que Se han basado En la exclusividad De la primera Playstation Eso quiere decir Que no van a dejar escapar Lo que ha sido exclusivo De esa primera Playstation Lo que ha sido Un buque insignia El VIII Fue un buque insignia De Playstation 1 El IX también Y no lo van a dejar escapar Es imposible Que lo dejen escapar Podríamos sumar Incluso también Juegos importantes Como va Grand Story E incluso Como Parasite V2 Por ejemplo Si se basan en eso En los acuerdos Y esa Porque dice Haciendo alusión A la relación Que trazaron Con desarrolladores externos En la generación De la primera Playstation O sea Se están basando En esto O sea Seguramente Alguna licencia De las grandes Que puedan volver De mano de Square Enix En formato de remake No lleguen a Xbox Seguramente De maría con los mientas Dice No lo has dicho Es broma Dice Manu Marquez Que cabrón Pero para que tú veas Manu O sea Que casualidad Que me he puesto yo ahí A hablar En medio de Final Fantasy XIV Del anuncio Y he dicho Lo de Lo de que clase de exclusividad Tendría Para que no llegue A Xbox todavía Dicho y hecho O sea Hemos terminado El evento Y anuncian Y bueno Y se confirma Que no va a llegar A Xbox Increíble Increíble Muchísimas gracias Tancajo Por esos 28 meses Tío Muchas gracias De corazón Tancajo Muchísimas gracias Tío Espero que A todos los que estáis aquí Desde siempre Desde que empecé Con el canal Espero que os guste El nuevo ritmo Que va a tener el canal Que lo tengo previsto Como meta Para los 800 vídeos Cuando llegue a los 800 vídeos En el canal Va a haber un cambio total Aquí en el canal Un cambio total Un cambio Para bien también Para mí Porque en el sentido De que ya sabéis Que yo estoy aquí Porque me gusta O sea Me gusta compartir El videojuego con vosotros Y cuando algo no me gusta No lo hago Y aquí hay Ya hay una marca Que me está Está llegando ya A ser muy cansina O sea Hay una marca ya que Que ya no trago No soporto ya No sé Ya sabéis Maníacos estamos aquí Y ya lo he dicho Lo he dicho antes No me baja ya A mí Lo voy a decir La marca Xbox Ya no me baja O sea Ya no trago nada de Xbox Y van a haber cambios Sobre todo porque Me quiero divertir también Aquí con vosotros Y pasarlo bien O sea Yo no voy a estar aquí Sin ganas Haciendo un contenido Referente a de una marca En la que Ha dejado mucho que desear Lleva años haciéndolo Y ya lo digo O sea Yo Paso de esas cosas Así que Los cambios van a ser buenos Sobre todo También para los usuarios De Playstation También fan de Playstation Porque al final Es la marca que Que más me emociona Y más me brinda Diversión Y me brinda contenido Y sigo disfrutando Como un crío Tío Yo con Final Fantasy 17 Revive estoy disfrutando Como un crío Se ha cerrado el debate Totalmente El debate Prácticamente Podríamos decir Que el juego es El juego es un first party Prácticamente Porque El Quedarse con la exclusividad De los tres capítulos Sorry Pero a mi se me ha gustado El evento Será porque me encantan Los indies Hanna dice Bueno si Para ver Nosotros nos quejamos De los indies Hanna Yo no me quejo De los indies Yo me quejo De las fechas De las fechas Y de los juegos Que son Que deberían ser De salir De nueva generación No han salido todavía Catálogo me refiero Porque en Playstation Hay juegos indies Pero también hay juegos Que arranque Tiran de la generación Que tiran De esos 500 dólares 500 euros Que te has dejado En una consola Playmanico dijo Julio Zuniga Burlándose En uno de tus cambios En el canal Será banear A los de Xbox Yo no baneo a nadie Aparte En vez de decir Que es de Xbox Debería decir Que es videojugador ¿No? Muchas gracias Dancajo Dice Yo con estos directos Y los domingos Estás de puta madre La mejor Es la comunidad Interactual Entre nosotros Como si quedases Como colegas Al final Haz lo que te guste Tío Es la única forma De ser constante Totalmente Dancajo Ahí lo has clavado Totalmente Totalmente Al final es eso Yo valoro muchísimo Cuando estáis aquí Conmigo Charlando Y disfrutando Como si fuésemos Colegas Yo es que ya lo digo Sinceramente Si yo estuviese aquí Realmente por visitas Y lo que hace la gente Por el tema del money No me llamaría Ni playmaníaco No tendría un canal Orientado en playstation Y haría un canal Incluso donde no se me diese Mi cara Haría videos editados Perfectos Editados Una edición Increíble Solamente de audio Y escenas De videojuegos Y sería Pues para tirar Hay la playstation Si realmente Eso es lo que te da Un subidor En cuanto a La repercusión Y si quieres sacar Dinero y visitas Realmente Es tirar por ese camino Pero si de verdad Quieres sacar De un canal Y te pones a jugar Lo que hacemos aquí Nosotros jugamos en directo Jugamos a juegos retro Hacemos charlas Con juegos De espiro Con espiro de fondo Hablamos de playstation O sea Disfrutamos de playstation Al final Al final Eso no te da Eso que buscas Si buscas En ese sentido El tema De la repercusión Y visitas Pero ya lo digo Ya lo he dicho Muchas veces Que el que quiera Realmente Hacerse un canal Para sacar dinero Es eso Es todo lo que está pasando Con Xbox Darle la vuelta Y hacer que como que Todo está bien Por ejemplo Esta noticia El remake no llegará En Xbox De Final Fantasy XVII Le das la vuelta Y dices que no es necesario Coges esta noticia Y es impactante Porque no va a llegar El remake A Xbox Pues lo que tienes que hacer Es coger Esta noticia Le das la vuelta Y dices No, no No es impactante Porque al final El remake No es igual que el original Al final Tiene problemas de rendimiento No es un juego Que esté bien acabado Realmente Pues me quedo con el Si for Star Me quedo con el tal Tales of Arise O me quedo con Dragon Quest Y te inventas Cuatro películas Y ya está Y desprestigias En la licencia De Final Fantasy VII Y ya pues Quedas bien Con esa comunidad Que quiere que le regales El oído Realmente Pero Siendo real Siendo real Te va a pasar como a mí Siendo real Es bloquear A más de 5.000 personas Porque tengo más de 5.000 Bloqueado Aquí en Youtube A más de 5.000 Y los que están aquí Que siempre van con la movida De De Xbox Como Julio Que muchas veces se pone muy pesado O Edu No han faltado al respeto O sea Son muy pesados Son a veces tan pesados Para banearlos Pero No han faltado al respeto Play Negrete dice Al final Está el Telegram Lo voy Lo vamos a poner el viernes Negrete el viernes Está listo el Telegram El viernes tenemos una charla Lo he dicho antes Con Quijada Y un invitado más Que va a venir Vamos a estar 3 En la charla Y voy a meter el Telegram Y ya en el Telegram Pues vamos a estar también charlando Y demás Así que Negrete el viernes Está listo el Telegram Muy buenas Cristiano Lasco ¿Cómo estamos? El pack de la trilogía Starker Por 20 euros Y por separado De cada juego a 20 Sí, en serio Chris ¿La han puesto así? Así que en definitiva Con el tema de la noticia Que estamos teniendo aquí delante Final Fantasy 17 Remake No llegará nunca a Xbox Llegará seguramente Con el tiempo a PC Pero si quieres disfrutar ahora Del Final Fantasy 7 Remake Deberás hacerte una Playstation Y si quieres en el futuro Disfrutar también De Final Fantasy 7 Remake Y no lo quieras hacer en Playstation Vas a tener que tener Pues la versión en PC Pero que tardará En salir en PC Si el tercer capítulo Puede salir en 2027 O 2028 Se estima En PC llegaría en 2031 O en 2030 A ver, tampoco me voy a poner tanto Pero 2030 por lo menos Así que fijaros Final Fantasy 7 Se queda exclusivo En Playstation Vaya año de Xbox Vaya generación Mejor dicho Qué pena De verdad Qué pena Muy bien Y que ya estáis problemas Dros Nocturne Jamie Altyazón Siles Vaya, lo mejor Nocturne Gracias.